Esta ascensión nos sorprende, cada día va mejor. Le pasa como al vino de cándido. Bueno, y ahora vamos a una pequeña, que le tengo mucho cariño, porque es una saga completa de hermanos en la Jotacantada. Con todos ustedes, Almudena de Gregorio. ¡Gracias! ¡Gracias! Es el querer que te tengo, y a ver si es bien, nos duela.